Último bloque de Portal UNCE y ahora vamos a ver esta serie del programa NEXOS que es producida por la Universidad de José C. Paz en donde están tratando diversas temáticas sobre el género literario, esta vez el género literario en lo digital. Vamos a ver de qué se trata. En la actualidad, nuevas formas de comunicación conviven con prácticas tradicionales. Hay un enorme crecimiento de la cultura digital y ustedes lo saben mejor que yo, ¿o no? Esto nos hace pensar y repensar ciertos conceptos. ¿Qué debemos considerar como literatura en estos tiempos de cultura visual digital? La literatura siempre fue un objeto difícil de definir. Más que nada porque a lo largo de la historia fue asumiendo diferentes representaciones. Antiguamente se creía que cierta idea de lo literario estaba ligado a lo escrito, tratados, poemas y epopeyas. Aunque también existía una gran cantidad de relatos orales que no eran entendidos como literarios. Nos referimos a los mitos, las leyendas y todos los saberes que conforman las llamadas mitologías. Vamos a tratar de definir qué es lo literario. Les voy a dar dos ejemplos que a primera vista no se consideran literarios. Es más, pueden ser controversiales. Los memes. Apa, ¿qué pasó, eh? No se la esperaban, ¿eh? ¿Qué esperaban? ¿Qué dijera? ¿Novela? ¿Ensayo? No, no. Los memes. Los memes que usas vos, que uso yo, que usa mi tía, que usan todos. Por WhatsApp, por Facebook, por redes sociales, Google. Los memes. ¿Pueden ser considerados literatura? El término meme surge en 1976 en el libro El gen egoísta de Richard Dawkins, que lo define como unidad de transmisión cultural o unidad de imitación. Son ideas que se viralizan y se propagan con gran velocidad y que pueden ir evolucionando. Aplicado al mundo de internet, un meme es una imagen curiosa que la gente modifica y comparte tanto por mensajes, redes sociales, blogs y otros sitios, y que cambia cada vez según el significado que se le quiera dar. Los memes son un recurso comunicativo muy rico. Y no es porque me haya desayunado uno esta mañana. No. ¿Cómo? Transmiten un mensaje conceptual de manera rápida y con poco o nulo texto. Y su impacto es mucho mayor que cualquier forma tradicional. Pero para esto, el receptor tiene que tener un conocimiento previo para poder entenderlos. No podemos negar que hay mucho de artificio en estos usos especiales de la lengua. Uso de la intertextualidad como recurso. Empleo de la personificación. El otro caso que vamos a usar para analizar la presencia de lo literario en lo digital es el de los relatos creepypasta. No pasó nada. No pasó nada. Estoy bien. No estoy loca. Estoy bien. Los relatos creepypasta son espacios colaborativos donde se comparten videos, imágenes, audios, pero sobre todas las cosas relatos escritos por jóvenes que buscan causar miedo en los lectores. El nombre creepypasta es una modificación de copy-paste, copiar y pegar. Si nos detenemos en el proceso de escritura es interesante señalar cómo de un mismo relato circulan diferentes versiones. Algunas legitimando la veracidad del texto y otras no. Todo lo contrario, dejando en claro que es una reelaboración del texto original. Por lo general, las historias se estructuran a partir de la transgresión de lo cotidiano. La utilización de elementos sobrenaturales, el relato en primera persona o la voz de quien no presenció los hechos, pero sí conoce a quien le sucedieron. Un rasgo genérico para empezar es con una advertencia. Cuento esto para que a nadie más le pase lo mismo. Y lo que provoca a los lectores es justamente lo contrario que la advertencia debiera tener. El lector como que le pica el bichito de la curiosidad y enseguida se quiere meter en lo terrorífico, en lo morboso, en lo oscuro. Cuento esto para que a nadie más le pase lo mismo. Nos preguntábamos al principio qué es la literatura. Escribir para comunicar, narrar para conmover, buscar ser leídos. De eso se trata. 70 años de gratuidad universitaria y el Consejo Interuniversitario Nacional ha realizado una serie de micros en donde el testimonio es justamente contar la experiencia vivida de profesionales del país y también agradecimiento por supuesto por haber recibido educación pública y gratuita. La educación superior pública y gratuita tuvo una influencia muy significativa en mi vida. Pude acceder a educación de calidad y además de eso también me permitió a través de esta misma educación acceder a la educación de posgrado de la misma calidad y también en los mismos términos. Creo que no hubiera tenido otra posibilidad, dado que vengo de una familia de clase media humilde, sin la posibilidad de acceder a la universidad pública y gratuita, hubiera podido tener estudios universitarios. La importancia que tiene para la sociedad la existencia de una educación superior pública y gratuita es fundamental principalmente por el acceso, por la inclusión y por la movilidad social que eso significa. Implica un elemento fundamental como eje de transformación de nuestra sociedad tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. Mi paso por la universidad pública implicó varias cuestiones de las cuales yo no las puedo disociar del impacto a nivel social, como impacta en mi vida particularmente pero también a nivel social y a nivel territorial. Uno de mis principales aprendizajes fue que se aprende colectivamente y se construye el conocimiento colectivamente, no pertenece a una unidad académica sino que al conocimiento lo construimos entre todos y al saber científico lo construimos entre todos. Soy como muy agradecida de participar de proyectos de investigación, participo del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades. Soy primera generación de graduada en mi familia, con lo cual eso tiene un carácter simbólico muy importante para mi familia y también para mí. La universidad tiene como deber poder comprender y problematizar temas sociales. Es una necesidad la educación pública, marca una gran diferencia en base a lo que necesita un chico ya desde la primera edad y a partir de allí en adelante todo aquello que significa, por eso es tan importante que exista. Yo creo en la universidad pública. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Y llegamos al final de esta emisión de Portal 11. Quiero agradecerles por habernos acompañado como siempre por esta pantalla por Canal 7. Voy a invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Youtube también en donde pueden ver nuestros contenidos semanales. Nos vemos en la próxima emisión de Portal 11.